hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metal warrior games vamos a estar jugando al furry si señor un juego que salió en la playstation store para los que tienen playstation plus gratis así que nada vamos a probarlo estamos jugando la playstation 4 porque salió para la playstation 4 gratis junto con el saint row got out of hell o como carajo sea ni nada y bueno vamos a probar este furry a ver qué onda es vamos a jugar un cachito y ver de qué va el juego estoy capturando directamente la play 4 por eso mismo no estoy poniendo la cámara así que van a escuchar solo amigos relatando me gusta la estética del juego es todo minimalista así es muy simple igualmente la definición es muy buena todo muy nítido los colores muy marcados las líneas muy definidas por ser un juego de play 4 parece simple pero igual técnicamente está bien el juego ah bueno me está recando a trompa me son como unos prisioneros por lo que entiendo time to wake up i'm not going i'm staying right here with you shake your head not your head it's time to go muy bien es hora de ir de saber qué es esto es como un conejo es muy raro el estilo pero me gusta me encanta matemos al carcelero y peleamos por nuestra libertad sí señor vamos a hacer eso ahora el tema es cómo se hace abuelo habla con rima el conejo este el chavo es tipo tron tiene como unas luces azules adentro qué cosa loca a ver muy bien hay el chabón no puede hacer que corra más rápido camina despacito muy bien y ahora está el carcelero es muy loco porque el joystick va cambiando de color depende de qué personaje hable para quién enfoca se pone violeta o rojo es muy loco eso es sí muy bien vamos a luchar como corresponde bueno cómo es esto con equis hace como un dash muy bien a ver con el r vos tiras para el lado que querés apuntar si apuntó para adelante tiras para adelante se apuntó para los costados tiras para los costados con el left me muevo para los costados muy bien y ahí los disparos se pueden pegar y con cuadritos hacemos trajo a mirar y con circuitos los cubrimos pero qué bueno hay que pegarle en el time cuando el chabón hace rito y le brilla el arma tenés que apuntar el circuito y ahí te deja vos pegarle mirá que loco está muy bueno eso va uy le pijé como el mejor qué puntería del horto que tengo es muy difícil porque el chabón también se mueve tomá ahí está vamos acá no trompás uy me cagó me hizo un rebote tajo cargado tengo que mantener apretado el botón cuadrito y ahí hace un super combo recopante vamos los pibes tomá papá por lo que entiendo ahí abajo la barra de vida de él son tiene todas las barras de vida por cada cuadrito que hay ahí uy la concha de su madre muy bien este es como el tutorial del juego vamos acá lo tiro esquivamos con el x uy le pijé pero como en la guerra muy bien ya lo bajamos me quede bajarle uy me cagó ah mirá hace como un hace como un arco en el piso y ahí te marca donde pega mira que grueso che me gusta el juego está muy bueno está gratis para lo que tiene en PCN Plus pero también se lo lo pueden comprar lo que quieren comprarlo creo que también está para PC creo haberlo visto en PC lo cual es muy bueno a ver qué pasa ahora caemos los tiros por las dudas uy me puso unos pelotas ah mirá cuando disparás a las verdes el chabón se cura un poco toma las azules no las podemos romper las rojas sí toma ahí tenés la concha de tu madre uy que boludo toma mirá como te la devuelvo listo una barra de viva menos ahí tenés ahí tenés en serio vámoslo FIBE uy me tiró la mierda dale vení uy me cago la concha de su madre dale espéame ah sí mira como te rompí la guardia ahí tenés un golpe más y muere ahí tenés mi señor me quedan tres garras de vida vámoslo FIBE aquí vas a encerrar vos toma papá hace cuatro golpes ya una vez que te aprendes el patrón es fácil saberlo el tema es aprenderse los patrones que te va a atacar el chabón como por ejemplo ese no podés estar tampoco muy lejos uh ahora te tira el palo loco la concha de su madre toma mi señor ahí tenés ahora el área que pega es mucho más chico es esencial jugar con los contraataques vamos los pibes dos barra de vida y lo bajamos bajamos no esto es tan malo mirá hemos recibido la solicitud de Luca de Leon ahí tenés mi señor o es esquivar o defendérselo las rocas las devuelven no serían mirá lo ideal sería agarrar las verdes acá porque con las verdes nos da un poquito más de vida toma que frescor sacame un trofeo mi señor dale que ya le ganamos dale que ya le ganamos mi señor vamos los pibes toma la última barra de vida me tiró la mierda toma vos come esto la concha de tu madre ahí tenés mi señor dale que no falta nada cállate ahí tenés ahora se nos pone loco uy dios no que quilombo bueno al que le gusta la música electrónica de este juego le tiene que re gustar la música re coordina con las imágenes con el juego en sí está bien vamos los pibes en serio no los van a vencer las bolas amarillas no las podés reventar uy casi me borro otra ahí tenés esto va aquí vas a matar se puso todo negro pensé que tenía un ataque cargado ahí está sí señor vamos los pibes le ganamos al morigote este al carcelero al guardián de la prisión mata al carcelero ha ganado un trofeo vamos los pibes sí señor toma realmente me gustó no sé cómo seguiré el juego después pero está muy copado vale la pena encima que sea gratis en PS Plus bueno hay que tener PS Plus está bueno toma y acá está el colegio blanco por lo tanto la buena noticia estamos un paso más cerca para liberar las noticias hay más esperando pero no te preocupes sé a ellos puedo ayudar creenme lo que estaba esperando al final de todo esto es tan caro el problema tú y yo estamos en el mismo barco ahora ahora vamos a salir de aquí vamos los pibes bueno hemos vencido al primer boss o sea el tutorial y el primer boss del juego bueno gente este es el Fury para PS4 el juego gratis del mes de julio en PS Plus también creo que está para PC así que nada espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like compartir y nada tal vez después como estoy usando PS4 de Yuyagami como ya más no lo tengo todo el tiempo para jugarlo entero grabado pero bueno voy a ver si lo consigo para PC y si les gusta lo voy a jugar completo porque me gustó obviamente salteo el tutorial porque ya lo hicimos recién así que nada gente recuerda suscribirse darle like compartir y nos vemos en otro video de este canal 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 que es Metal Warrior Game chau gente